Hoy vamos a conocer un maestro espiritual, un joven de 21 años que tiene mucho para enseñarnos hoy, Elkin Novoa. Bienvenido Elkin, ¿cómo estás? Bien, gracias Popolita. ¿21 años? Sí, tengo 21 años. Bueno, qué maravilla, eres uno de nuestros representantes amigos del Batallón de Sanidad del Ejército Nacional, ¿verdad? Sí. Bueno, nuestros héroes de la patria están aquí en Casa de Paz. Hemos venido durante todo este año acompañando a nuestros soldados, a nuestros héroes de la patria, en todo el tema de restauración emocional, sanación de recuerdos, sanación de todos estos procesos, digamos, perdón, de perdón que hemos venido acompañándolos. Y hoy tenemos a este joven de 21 años, un joven muy valiente, que tiene muchísimo para enseñarnos, especialmente le he enseñado mucho a los jóvenes que han compartido con él varios fines de semana. Bueno, Elkin, vamos a preguntarte primero para que los televidentes conozcas tu historia, cómo fue tu vida, de dónde eres, cómo fue tu infancia, tu familia. Cuéntanos un poquito de tu historia. Estando trabajando en Cincelejo, llegué a cumplir los 10, está cursando sexto grado, más adelante cumplí los 12, entré a trabajar con un señor en una legumbre. Estando trabajando en la legumbre, el señor me lleva para su casa a vivir con él. Duré un año con él viviendo y trabajando con él. Como él tenía una legumbre, trabajaba y estudiaba. Bueno, Elkin, ¿en qué momento decidiste irte para el ejército? ¿Lo habías soñado? ¿Te gustaba? Sí, desde pequeño siempre me había gustado el ejército. Estando en Cincelejo, cuando ya tenía 18 años, me incorporan, me reclutan, como dicen. Una experiencia muy linda. ¿Fue una experiencia linda? Sí. Estando prestando el servicio, conocí muchos lugares, fuimos a varias regiones. ¿Qué es lo que más te gustó? Te prestar el servicio militar, porque a veces los jóvenes le tienen como miedo, piensan que es algo muy duro. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue la experiencia más linda que tuviste en el ejército? No, pues lo que más me gustó es sufrir debajo de agua, debajo de un sol. Sentir uno como que... Como que era una aventura de pronto, ¿no? Sí, claro. Y pues, estando prestando el servicio, mi experiencia fue que uno cuida a las demás personas sin conocerlas. Estando prestando el servicio, sufrí un grave accidente con una granada de mortero, que me la asignaron en mal estado y se me estalló en los pies. Y a mi familia le dio muy duro y pues a mí también... ¿Hace cuánto fue eso? Hace ocho meses perdí mis piernas y... Ahorita me encuentro aquí en Bogotá por el tratamiento de mis prótesis. Y estás en el batallón. Sí, en el batallón de sanidad. Sí, por el tratamiento, por mis prótesis que definan mi situación. Y estando ahí ya he estado bastante recuperado. Me han tratado psicólogos. Todo eso ya hay que superarlo. Bueno, vamos a rescatar ese momento. Digamos, tienes el accidente, pierdes tus dos piernas, llegas al batallón de sanidad, empiezas como ese camino de esa nueva historia de tu vida, dices que te han tratado algunos psicólogos y luego milagrosamente te invitan a Casa de Paz y vienes a Casa de Paz a un encuentro espiritual en donde durante todos estos días lo que hemos visto es tu sonrisa, lo que hemos visto es tus ganas de vivir, tus ganas de salir adelante. Todos los jóvenes han querido seguir tu ejemplo de valentía, de amor a la vida. O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo has podido tú, a pesar de la situación en la que estás, tener ganas de vivir? Y soy un modelo de seguir porque para otras personas que, a pesar de que lo tienen todos, los papalean los gustos, todo. Se les acaba la vida, ¿no? Sí, un problema siempre tiran a morirse. Elkin, ¿hay alguna historia de las que has conocido acá, de los jóvenes, de los universitarios, de los niños de colegio que has escuchado, con los que has compartido, que particularmente haya tocado tu corazón? Sí, tocó mi corazón una amiga que conocí aquí, se llama Janice. Ajá. Y ella ha intentado dos veces suicidarse. ¿Por qué? Pues porque el papá está pasando por problemas y todo. Aunque no conozco todavía su historia realmente, pero sí está sufriendo. Y pues ella al verme así se hizo muy amiga mía. Y conversando nos dábamos ánimo uno a los otros y llegó un caso que ella se sentía muy aliviada al verme así. Yo le daba, le decía que la vida sigue, que a pesar de los problemas, la vida sigue y la vida es muy linda. La vida es muy linda. Seguimos aprendiendo de Elkin, este maestro espiritual que nos ha compartido sus vivencias, sus experiencias, su resiliencia, la cual ha servido de inspiración. Para muchos jóvenes. Quisiera que le mandaras un mensaje a los jóvenes, a esos jóvenes que te están viendo, quizá en su habitación, en sus casas, a esos papás que quizá están pasando por un momento de dificultad con sus hijos. Tú, aquí, como estás, desde tu alma, ¿qué quisieras compartirle a los jóvenes? Déjales un mensaje. Pues a los jóvenes le quiero decir que luchen por su sueño y que nunca se lleguen a morir por los problemas que tienen soluciones. Y a los papás que escuchen a sus hijos y miren qué hacen sus hijos, en qué camino andan y que lo entiendan. Y así a los hijos también entiendan a los papás, que ambos entiendan y que en la familia no fluya problemas, que haya siempre felicidad y a los jóvenes que luchen por sus sueños. ¡Qué belleza! Dame tus manos. Vamos a seguir luchando por los sueños, tú y yo. Vamos a conseguir esa casa, vamos a conseguir esa beca para estudiar administración de empresas y vamos a encontrar a esa mujer que estará en alguna esquina del mundo esperando por ti. Te queremos. Claro que va a estar. Va a estar, claro que sí. Te queremos. Quedémonos con esta sonrisa maravillosa de Elkin. Guardemos esa sonrisa en nuestro corazón. Y a los jóvenes, a las personas que nos están viendo, no se echen a morir. Que todo, todo, de la mano de Dios, tiene solución. ¡Gracias!